Cuando falleció mi mamá tuve la oportunidad de entrar al organismo ocupando su puesto de trabajo. Esto fue posible porque el sindicato luchó para que este derecho esté en el convenio. Antes no se daba porque quedaba a discrecionalidad de la patronal. Solo cuando no podés ejercer un derecho tomás dimensión de lo que es tener un convenio colectivo de trabajo. Gracias por ver el video.